Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, antes de comenzar con el tutorial, ya sé que esto nunca hay que decirlo al principio de los vídeos, pero como este vídeo va a ser cortito, lo voy a decir ahora. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les dejo una lista de vídeos. Bueno, aprendamos a cómo eliminar o cómo borrar una lista de reproducción, ya sea una lista creada o una lista guardada. Esto es muy pero muy sencillo. Estamos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil, aquí. Y luego en tu canal. Ahora nos vamos a la pestaña listas de reproducción. Como pueden ver, aquí están mis listas creadas y aquí las listas guardadas. Bueno, primero veamos cómo hacerlo con una lista creada. Yo lo voy a hacer por ejemplo con esta, que la he creado especialmente para hacer este vídeo. Vídeos que me costaron mucho trabajo hacerlos y que nadie los mira. Bueno, hacemos clic en ver lista de reproducción completa. Una vez aquí, hacemos clic en estos tres puntitos, aquí, miren, aquí, y pulsamos en eliminar lista de reproducción. Le damos a eliminar y listo. Bueno, ahora veamos cómo hacerlo con una lista guardada. Volvemos a la pestaña de listas de reproducción. Ah, pero esperen, todavía se muestra la lista. A ver, voy a actualizar o a recargar la página. Bueno, ahí está, ya se fue. Ahora veamos cómo hacerlo con una lista guardada. Por ejemplo, yo guardé esta para hacer este vídeo. Hacemos lo mismo que con la otra. Clic en ver lista de reproducción completa. Aquí está el creador, Agustín Hirsch. Bueno, ahora, en vez de hacer clic en los tres puntitos, hacemos clic aquí. Donde dice, quitar de la biblioteca. Hacemos clic ahí. Y listo, se fue. Chao.